Los dilemas de comunes para las elecciones de 2026. Con esas palabras, un reconocido estratega de campaña presidencial le respondió a un periodista, el dilema de comunes. Como se sabe, en junio de 2026 se terminaron los dos periodos legislativos automáticos que el acuerdo de paz de 2016 le dio como gavela al partido derivado de la desmovilización de una parte de las FARC. Tanto en los comicios parlamentarios de 2018 como los de 2022, la votación del hoy partido comunes en el Senado y la Cámara fue muy baja, insuficiente para alcanzar el umbral electoral mínimo para entrar en la repartición de las crueles. Sin embargo, por efecto, el acuerdo lleva más de seis años con diez escaños en ambas cámaras legislativas. El problema es que para 2026 ese partido tendrá que competir de forma igualitaria con el resto de colectividades y movimientos significativos de ciudadanos, lo que implicó un riesgo muy alto de que terminen desapareciendo el Congreso. Por lo mismo, dentro de los movimientos que se vienen haciendo para crear un partido petrista que reemplace la coalición del Pacto Histórico y defienda las banderas gubernamentales en las elecciones parlamentarias y de la Casa de Nariño en 2026, se considera que comunes termine integrándose a esa nueva colectividad para poder asegurar su supervivencia política, ya sin la sombrilla ni los beneficios del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, no todos en ese partido derivado de la facción de las FARC que sí se desmovilizó consideran que esta es una buena hoja de ruta. Según conoció el nuevo siglo, hay ex cabecillas desmovilizados y otros mandos de comunes que opinan que la colectividad debe mantenerse independiente a toda costa, no solo como garantía del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, sino porque la idea es convencer al gobierno petro de buscar algún tipo de alternativa que les permita seguir disfrutando de las 10 curules automáticas en Senado y Cámara. El principal argumento sería que el proceso de implementación del Pacto de Paz está muy retrasado y por lo tanto es viable ampliar los términos y mecanismos establecidos en el mismo.